Vamos a parar de dañarnos y ofendernos, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a jugar, vamos a bailar, vamos a correr, vamos a cantar. En conmemoración a la semana del rechazo al maltrato infantil, se estará realizando la Caravana Kids, liderada por la artista Hany, la reina de los niños. ¿Y qué más que en mi tierra venir a dar un poquito de lo que hago y darle alegría a los niños que realmente en esta pandemia han estado encerrados, a niños que son vulnerables? Estas son las actividades que se realizarán este viernes 17 de junio. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar en San Andrés Pitos, donde ellos invitaron unos lindos niños de oncología, ellos son la Fundación Tapitón y las calvas están de escasa. De moda. Las calvas están de moda. Este es mi personaje, uno ya viejito a todos en los niños. Están de moda. Y vamos a terminar en la estación, entonces vamos a llevar la música, tenemos artistas invitados, viene un mago, va a estar nuestro compañero que también es del equipo Gansúa. Esta actividad también contará con la presencia de diferentes artistas, como es Viejo Flow, el cual desea generar conciencia desde las redes sociales. Con influencia también motivarlos a que luchen y luchen por lo que quieren. Invita a toda la comunidad para que se vinculen a estas actividades. Muy especial a los papitos, mamitas, profesoras, a todos los que tengan niños en sus casas, que vengan y los traigan en los diferentes puntos que mencionó el profesor Yamel, para que ellos sean felices y disfruten de este show con música, baile, que conozcan este grupo tan bonito que solo quieren traerles felicidad.